La Policía Departamental desde la mañana de hoy intensificó los operativos en calles y avenidas ante el primer caso de coronavirus que fue confirmado ayer por el gobernador en la Villa Imperial. Desde el Comando Departamental se instruyó que las personas que salgan a realizar compras deben tener carnet de identidad en mano, además de utilizar barbijos y guantes para evitar la propagación de esta pandemia en Potosí. Caso contrario, serán arrestadas y deberán pagar la multa respectiva. Invocamos, rogamos, exhortamos a la conciencia de cada uno de los potosinos, sobre todo para que pueda practicar las normas de sanidad que nos han enseñado las autoridades médicas, lavarse las manos, usar con prohibido de que salgan por la calle las personas que están habilitadas a través de sus carnet de identidad en los diferentes días, sin el barbijo, sin guantes, tomen las previsiones necesarias, tengan en sus casas fuentes, lavadores con espuma, con jaboncillo, hagan prácticamente caso a todas las recomendaciones que se han dado para las autoridades de sanidad y los mismos policías que en sus recorridos les están prácticamente insinuando de que practiquen estas normas de conducta.